Y es necesario comenzar diciendo que hoy, más que nunca, no sólo los venezolanos, quienes ya lo sabíamos, no solamente aquellos que nos conseguimos en las calles, día tras día, sino que el mundo entero ratifica y se da cuenta que Maduro es un asesino. Que aunque hablen como Allenden, hoy se parecen mucho más a Pinochet mientras están gobernando. Porque son ellos los que están asesinando al pueblo Pemón. Porque son justamente ellos los que llegaron con banderas reivindicativas al gobierno, los que hoy se encierran en mantener al poder a pesar del sufrimiento de la gente. Miren, el día de ayer, cuando nosotros intentábamos ingresar la ayuda humanitaria, lo que no entendió Nicolás Maduro y su grupo es que la ayuda humanitaria no tiene nada que ver con una posición política. La ayuda humanitaria es la necesidad que tiene un pueblo, un pueblo que hoy tiene más de 360.000 niños en riesgo de morir porque no tienen que comer. Un riesgo de miles de venezolanos que hoy no tienen cómo tomarse una pastilla para la atención. Esa ayuda humanitaria es dirigida a la mamá de todos nosotros, a la mamá de esos guardias, a la mamá de los militares, a las propias madres de esos colectivos y de las personas del gobierno. Esa ayuda humanitaria lo que tenía es que no iba a pedir un carnet político, ni iba a mirar la camisa, el color de una camisa para ser entregada. La ayuda humanitaria que ayer quemó Nicolás Maduro era para los venezolanos. Pero ayer vimos cómo Nicolás Maduro prefiere hoy controlarnos por el estómago o por la fuerza más que por la razón y en democracia. Ayer a Nicolás Maduro, una de las cosas antier, el día sábado, a Nicolás Maduro, una de las cosas que pudimos darnos cuenta es que le falló su plan. Nicolás Maduro y todos los voceros del gobierno se dedicaron a decirnos durante más de un mes que esa ayuda humanitaria ingresaría con militares, que esa ayuda humanitaria era una manera de esconder un plan intervencionista, que esa ayuda humanitaria no pasaría porque la fuerza armada cohesionada evitaría que esa ayuda humanitaria pasara. Y lo que vimos el día de ayer, el día sábado, es que quienes disparaban en San Antonio de Altáchira no era la Guardia Nacional. Que la Guardia Nacional entendió que el problema de nosotros no es con ellos. que hoy nos une más a cada efectivo, a cada funcionario, a cada oficial, el sufrimiento de este país. Que al igual que esos oficiales nosotros nos formamos en una Venezuela que le está pasando mal y que ellos son necesarios para la reconstrucción de este país. Le falló tanto así su plan que le tocó sacar a sus colectivos, le tocó utilizar grupos irregulares para poder dispararle a un pueblo que está decidido a cambiar. Nosotros hoy tenemos que entender lo que pasó el día sábado en las Fuerzas Armadas. Para la fecha, a esta hora, hay más de 160 militares quienes han desertado de las Fuerzas Armadas Nacionales, de los cuales dos de ellos han sido heridos recibiendo disparos por compañeros propios. Uno, en el puente San Antonio de Altáchira, quien no pudo cruzar la frontera. Dos, el segundo, en el sur del país, cuando iba caminando, un propio compañero le disparaba con su arma oficial, con su arma de reglamento, cuando este oficial o este funcionario intentaba desertar de la Fuerza Armada Nacional. Además, se equivocan los que hablan de traición, los que hablan de deserción. Es nuestra historia, en este mismo país, donde nosotros vimos que a Bolívar, que a Sucre, que a Urdaneta, también los llamaron traidores. Es en este país donde nuestras Fuerzas Armadas son la cuna de los libertadores. Es este país donde se forjó la libertad de Venezuela y de seis naciones. Es en este país donde nosotros entendemos que es más importante el pueblo que aquel que esté puesto o tratando, comandando o tratar de estar gobernándonos por la fuerza. Es en Venezuela donde nuestros oficiales hoy tienen la responsabilidad de mostrarme que sí existe una patria después de esta grave crisis. Es en Venezuela donde hoy los oficiales tienen la responsabilidad de demostrar que ellos están en la capacidad de mantener la voz de mando en las tropas para poder construir esa Venezuela. El día de hoy lo que nosotros vemos y nos preocupa es una Fuerza Armada Nacional desmoralizada donde sargentos, donde efectivos, donde soldados están simplemente, prefieren irse antes de exponerse a continuar reprimiendo a todo un pueblo. Y por eso llegamos a los números que mostramos el día de ayer. Esos números que Nicolás Maduro hoy más que nunca es el responsable. Lo primero que tenemos que hablar de todos los heridos es que no son las cifras totales. Y lo segundo es que todos, absolutamente todos los heridos estuvieron en suelo venezolano antes de ser heridos. Eso lo que referimos es que si bien hay heridos que fueron atendidos en la hermana República de Colombia, fueron las Fuerzas Armadas de Maduro, fueron los grupos de Maduro quienes estuvieron reprimiendo el día sábado. Los primeros es el número de heridos. En Venezuela se atendieron, cifras oficiales de proveedad, 290 heridos, aún por confirmar 100 casos más, los que nos dejaría 390 heridos. En Colombia fueron atendidos 285 heridos. De estos heridos en Venezuela fueron a hospitales un promedio de 167 personas tuvieron que ser intervenidas quirúrgicamente. Estuvieron en hospitales o trasladados a hospitales 167 personas y en la hermana República de Colombia 37 más para un total de 204 personas. Para la hora hay confirmados 5 venezolanos que lamentablemente perdieron la vida. 5 venezolanos que hoy enluta a todo un pueblo, 5 venezolanos más por culpa de una cúpula que se niega a permitirnos a los venezolanos cambiar esta grave situación en la que hoy estamos viviendo. Y hay, por confirmar, como lo avisaba desde el sur, desde el estado de Bolívar, 20 personas más, lo que nos dejaría con un total de 25 venezolanos que el día de ayer Nicolás, Maduro y todos los jefes políticos que estuvieron en cada uno de los puntos de ingreso de la ayuda humanitaria, en el Táchira, Bernal, Varela y Darío Vivas, quienes serán responsables de estas muertes y estoy seguro que la historia, mal o bien, algún día nunca las olvidará. Pero además, queremos decir que en total serían 675 heridos, de los cuales 204 fueron hospitalizados y que hoy se están confirmados 5 decesos, uno en el estado Táchira y por confirmar unos 20 más en el sur del país. Hoy nosotros queremos decirles que no solamente fue Tienditas, no solamente fue la represión, no solo estuvo allí, que en San Antonio del Táchira, en carne propia, el diputado Mateus, el diputado Millán y mi persona pudimos ver cómo la Guardia Nacional se negaba a la represión, cómo solo comenzaron a disparar gases lagrimógenos cuando veíamos al grupo comandado por Darío Vivas, detrás de nuestra Fuerza Armada Nacional, quien comenzaban a lanzar piedras y ellos accionaban las bombas lagrimógenas. Pero además vimos cómo existían grupos armados, vestidos de civil, disparando a la población en San Antonio del Táchira. Hoy lo que estamos viendo es una Fuerza Armada con baja moral, por la moral que tiene quienes hoy pretenden comandarla y a unos en el poder que pretenden asesinarnos antes de salir de él. En Santa Elena, San Antonio y Ureña se registraron los mayores casos de represión. Hoy, toda nuestra solidaridad, desde Primero Justicia, como diputados, pero también como venezolanos, con nuestro pueblo Pemón. Es ilógico que aquellos, o que sigan intentando hablar de soberanía, hablar de la autodeterminación de los pueblos, cuando son ellos los que están asesinando a nuestros pueblos originarios. Cuando son aquellos los que están asesinando a nuestro pueblo Pemón. Hoy, desde aquí, les decimos que nuestra solidaridad está con ustedes y que cuando desde este partido, desde nuestras vocerías, decimos que no los abandonaremos y que esto cambiará, que tengan la confianza que esto va a cambiar. Que hoy nuestra prioridad es el mejor costo posible para el cambio de Venezuela, pero al final del día es el cambio de Venezuela. Hoy, nuestro compromiso está con el pueblo. Han tratado de generar muchas dudas sobre el presidente Guaidó. Han tratado de vender la imagen que aquí hoy existe miedo o que pueden detener el cambio que arrancó. Miren, hablábamos hace minutos con el presidente Guaidó y nos sorprende que existan dudas sobre si el presidente Guaidó regresa a Venezuela o no. El presidente Guaidó está consciente del juramento que hizo el 23 de enero ante el pueblo venezolano y ese juramento él y cada uno de los diputados de la Asamblea Nacional y cada uno de los venezolanos, cada uno de esos millones de venezolanos que juramentaron y hoy forman parte del voluntariado. Nosotros estamos claros que a Venezuela la rescatamos, entre otras cosas, peleando en Venezuela. Y es por eso que queremos tengan la certeza que el presidente Guaidó retornará a Venezuela. Venezuela